¡Ay! Ese leoncito va a bailar muy bonito, ¿verdad? ¡Miren qué guapos, mi niños! Ya con tres, oiga, ni el Lucas siempre bailó, él desde chiquillo bailó. Le traje una surprise, le encantan las papitas. ¡Cheers! ¡Es nieve también! ¡Se me antojó uno de cherry! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un otro video para los que no me conocen. Yo soy Karla Celis, aquí les comparto mis redes sociales. Me estoy echando unas almendritas, ya nos vamos. Hoy es el festival de Luca y de André. El de mí es la otra semana. Entonces, pues, van a bailar. Vienen ahorita mis papás, los Jays, no vamos a ir todos en un carro para no hacer tanto montoneo de carro. De hecho, sí nos pidió la escuela. Podernos coordinar entre menos carros posible, mejor. Entonces, pues, bueno, es el plan. Ir al festival de los morros. ¿Quién está aquí desde los festivales de Mía que no bailaba? Ahora, ya con tres, oiga, ni el Luca siempre bailó, él desde chiquillo bailó. André y Mía, más cohibidones. Pero, pues, bueno, vamos a ir a verlos bailar. ¡Ay, sí, león guapo va a bailar! ¡Ay! ¡Eres un león! ¡Ay, ese leoncito va a bailar muy bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué bonitos esos niños! ¡Qué guapos! Ya nos vamos, súbanse al carro. ¡Vay, Luca! ¡Bailan mucho! ¡Mira qué bonito! Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros abuelos, que son nuestra inspiración. Que les agradecemos tanto por estar presentes con sus nietos. Y que siguen ahí, al pie del cañón, con sus hijos, para ayudarles en la formación de ellos. Muchísimas gracias, abuelitos, por estar aquí con nosotros. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Desde el otro día les quiero contar, y es que esto ya tiene rato que nos instalaron hace unas semanas, los paneles solares, por fin. Carlos y yo siempre decíamos que queríamos paneles solares, ¿no? Pero decíamos, no, luego, luego, porque teníamos en nuestra mente que eran caros, que tenías que pagar una inversión, y con Nico, la empresa que lo hicimos, literal, no pagas nada, cero, ni un peso. No tienes que invertirle en nada. Como ellos se manejan es por medio de suscripción. Entonces, ellos van a tu casa. La neta, tienen excelente servicio durante todo el proceso. Después del proceso, pagas mensualmente, y después de siete años, ya te quedas con los paneles, son tuyos. La suscripción es mucho menos de lo que ya estás pagando a la luz, a tu recibo de luz. O sea, porque a mí me han llegado unos recibos de luz carísimos, entonces ahorita ya no vamos a pagar esos recibos. Estoy muy, muy feliz, porque es algo que ya queríamos acercarlo yo, pero pues como les digo, no queríamos gastar en eso. Pero se presentó esta oportunidad con Nico, entonces contáctenlos. Les voy a dejar aquí la página, el número WhatsApp, donde les van a dar atención 10 de 10. Vinieron, se traen sus drones, son unos profesionales. Son como dos o tres visitas. Vienen a tu casa con drones y toda la cosa. Ven cuántos paneles necesitas según tu espacio y tu casa. Tienen una aplicación súper pro donde tú puedes ir midiendo como que la eficiencia energética de tus paneles. Están bien fregones. De hecho, díganles que van de mi parte, porque si les dicen que van de mi parte, el primer mes no les van a cobrar nada. En cualquier momento también puedes cancelar. Si no te late, es algo que no tiene como ciencia. Es como no manches. O sea, cuando Carlos le platiqué de la empresa, vinieron y todo, me dijo el Carlos, no manches. O sea, todo mundo puede tener ahora paneles solares sin invertir. Ya sé que tengas casa, negocio. En verdad se van a ahorrar hasta el 99 por ciento de su recibo de luz. Háganlo. O sea, aquí en Tijuana, de hecho, me estoy asomando y hay varias casas que tienen, pero les puedo apostar que esas casas pagaron por los paneles y son un dineral. O sea, pagar paneles es un dineral. Pues qué mejor que no pagarlos y hacerlo por medio de una suscripción. La neta, como les digo, esa suscripción es mucho menos de lo que ya estás pagando en tu luz. Tú puedes decir, ay, pero voy a pagar mensual. No, te van a poner tus paneles y eso va a hacer que te ahorres ya la luz y te va a llegar mucho menos de lo que ya estás pagando. Ok, ya sea que tengas casa o negocio. Entonces es como un no brainer. No, no hay por qué pensarlo. Ok, les voy a dejar el número WhatsApp para que les contesten todas sus dudas. Ellos están en muchas partes de la República, están en la Ciudad de México, están en Monterrey, acaban de abrir aquí en Tijuana. Entonces pónganse en contacto con ellos. A mí me encanta recomendarles cosas que realmente valen la pena y que vamos a usar por muchísimos años y que nos van a hacer el favor de ahorrarnos en nuestros recibos de luz. Bailaste súper bien en tu festival, eh. Me encantó. Oye, ¿vamos por Mía? ¿Me gobes por Mía? Vamos a ir a la escuela por la EMI primero, que nos toca el turno de la tarde, aunque André no se quedó por su festival. Yo tengo turno y tengo que cumplir, entonces vamos por la EMI y de ahí voy por Mía, ¿verdad? Y ya nos venimos para acá a dormir temprano. Oigan, me dolió horrible la espalda. Saludcita. Cheers. Es nieve también, se me antojó de cherry. Es de cherry, black cherry. ¿Te gustó mi nieve? ¿Tú quieres esta, mamá? No, yo aquí tengo la mía, gracias. ¿No te gustó mi nieve? Sí. Ah, ¿tú quieres esta? No, es nueva, es mía. ¿Por qué me la quieres quitar? Mía. André, ponte algo, te vas a cambiar, te vas a poner zapatos, vamos, por la mía. Pues ya venimos aquí por la EMI, le traje una surprise, le encantan las papitas. Y dice que no había probado estas, ¿verdad? ¿Te gustaron? Los Ruffles Flaming Hot, pero son los americanos. ¿Hay Ruffles Flaming Hot en Mexas? Bueno, los americanos están muy ricos también, los Hachiros. ¿Qué prefieres, Hachiros Mexas o americanos también? Cambia el sabor, ¿verdad? Yo soy muy papera. A ver, la pregunta del millón. ¿Qué prefieres, las papas gringas o las mexicanas? ¿Qué difícil? No sé, porque algunas me gustan mexicanas. Y algunas americanas, ¿verdad? Yo estoy igualitita, soy bien papera y a veces prefiero unas allá y otras acá. Pero los Doritos, ¿cuáles se usan más, los mexicanos o los americanos? A mí me encantan. A mí no es americano. A mí también. A mí me encantan las dinamitas. Ay, sí, a Lando le encantan las dinamitas. Ayer comió dinamitas. Y ahora cogemos a la EMI en la escuela. Vamos ahorita rumbo por Mía. Y luego tengo que ir por la cuca y la gimnasia a las seis y media. Así andamos en las vueltas de las tardes de mamás. Hello, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, pues ya no es el día que les empecé a grabar. Fue hace unos días. Pero justo hoy venimos llegando del show de Fede. Es un youtuber que es famosísimo. Tiene como 50 millones de seguidores. Y a Lando le gustan sus videos. De ahí agarró la idea de los payasos. El André ahorita trae una fascinación por los payasos. ¿Quieres que sea de payasos? Claro que los payasos que salen en el canal de Fede son horribles. Son de miedo. Yo le dije al André, no te puedo hacer una piñata de eso. Nadie va a venir. Entonces, pues otra esa onda. El André, cada que pasaba de resto de escuela, veía la publicidad del show de este morro. Pues el Carlos dijo, ay, eso ya era padre llevarlo. A los niños les encantó. Mía se sabía varias canciones porque tiene varias canciones. Hicieron retos. Igual les comparto un poquito de lo que fue el show. Un tantillo. Pero grabé parado para Insta. No ha costado. No pensaba bloguearles. Pero, estuvo bien, se divertían los morros. Siento como que el André estaba, como que, no sé. Como que André es más introvertido. O sea, sí estaba feliz, aunque no se viera. Estaba medio sedición, pero yo sé que estuvo feliz. De hecho, antes de empezar el concierto, me dijo, mamá, luego me enseñas los videos que vas a grabar. Y yo, claro. Entonces, pues bueno, mi niño. Ay, en algún punto me dijo, oigan, ma, saliendo o ya que se termine, vamos a poder ir con Fede. ¿Dónde fue que yo me emocioné? Ah, cuando fui al concierto de Umbé, yo me emocioné porque le dio like a mi video que subí en Instagram. Entonces, una de estas me dice, Carla, ahora entiendes cuando tú nos respondes, nos das like o algo así. Y yo digo, ay, pero tampoco se pasa. O sea, Fede, por ejemplo, es un súper youtuber. Umbé es un artistazo. Entonces, pues bueno. Este, hay niveles, hay niveles. Pero sí, sí entiendo un poquito como que es su emoción. Pues ya va a ser el cumpleaños del André. Y pues el tema de payasos, ya mandé la invitación. Obviamente mandé a hacer una invitación bonita, nada que ver. Todo lo hice en un último momento. Busqué online de que invitación de payasos y el André esa. Y era del payaso feo, feo. Entonces, yo dije, no, André, una bonita. Pero bueno, ya estoy cansadita, oigan. Ya nos vamos a dormir. Ahorita les voy a poner un poquito del show. Este, para que lo vean. Estuvo padre. Empezamos en los lugares donde nos tocó. Pero luego como que a la mitad del show, más o menos, nos movimos un poquito más hacia enfrente, donde estaba todo el área del sonido y así. Porque ahí estaba un conocido con su hijo en una silla. Entonces, como que nos sentimos así chiquitos. El André y la mía se pararon en una silla. Y la neta, se veía mil veces mejor. O sea, como que literal veía hacer el show. Porque del otro lado, yo nomás estaba viendo la pantalla, no el show. Y Carlos tenía al André en sus hombros. Y pues pesaba. Yo la vi a parar en la silla. O sea, como que todos los chamaquillos se pararon en las sillas. Me da mucha risa porque de un ve, oigan. Que había pura generación Z y puros morrillos. Me brinqué a puros, ahora sí que puros chamaquillos mucho más chiquitos. O sea, como que fui de acá para acá. De un concierto de Jensi y me fui a los que vienen siendo ahorita. No sé. Pero sí, puro morrillo de la edad de la mía, del André y así. De hecho, también fueron mis sobrinos. La Kuki, la Emi, Paola José Luis. Y aquí está la abuelita Peté. Entonces, todos fueron también a verlo. Y pues bueno, ya nos contarán ellos qué les pareció. Nosotros de ahí fuimos por unos saquitos. Y ya nos venimos aquí al casa. Pero bueno, les mando muchos besos. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Y los dejo con el show de Fede que estuvo aquí en Tijuana. ¿Sabes qué película vamos a ir a ver? No sé. Ten. No vamos a ir al cine. Vamos a ir a ver el mundo de Fede. ¿Qué tanto quisiste ir a ver? ¿Y qué tanto le dijiste a papá? ¿Quieres ir a ver a Fede? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No vamos a ir a ver. No vamos a ir a ver. Somos no ramos. Eso me quiere con la gente que me quería. No somos novos. Somos reales. No vamos a ir a ver. ¡Lábala, lábala, lábala! ¡Lábala, lábala! ¿Cuál está en sus payasos? Su favorito es el mini, mini. ¿Cuál es tu favorito? Mini, mini. Él es alto, el alto. ¿Quieres ver al Luli? ¡Ah! Sí, ¿dónde está? Ahí está. ¡Ahí! ¡Estamos juntos en Tijuana! Yo quiero llevarte a un lugar especial. ¡Luego, lluego! Y no voy a llorar por ti. Esta noche quiero salir por ahí. No voy a llamarte, me lo prometí. Y no voy a llorar por ti. Esta noche quiero salir por ahí. Y vamos a... ¡Luego! 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 Porque eres mi vecino, mi vecino, la verdad. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Porque eres mi vecino. ¡Camarra, la chamarra, la chamarra! La cadena, el llavero, la cadena, el llavero. ¡Ay, en fan salieron con chamarra nueva! ¿Les gustó? ¿Te gustó André? ¿El show? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Los payasos o qué? Cuando salió la canción de la de iBook Por los payasos ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuál fue tu parte favorita?